¿Qué tal? Llegamos a un momento, revisemos los temas de las redes. Iniciamos la semana con un lamentable accidente en la autopista Guadalajara Tepic, en el que perdieron la vida 13 personas, que fue la noticia con mayor repercusión este lunes en las redes de México. De acuerdo a información oficial, un tractocamión con doble semiremolque que transportaba gas LP se accidentó en el kilómetro 106 a la altura del municipio de Jalanayarit. La pipa explotó, incendiando al menos a otros tres vehículos que se encontraban cerca. Los restos de 13 personas fueron trasladados al CEMEFO de Tepic, Nayarit, para realizarles la necropsia de ley, tomar muestras de ADN y demás protocolos de identificación. En el lugar también se rescató a una mujer de 31 años lesionada, quien fue trasladada a un hospital de la capital nayarita para recibir atención médica. El impactante momento fue captado por otros conductores, quienes compartieron las imágenes a través de redes. ¡Apíjate! 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 ¡Apí La película Ya no estoy aquí de Fernando Frías representará a México en los premios Oscar del próximo año, así lo anunció la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a través de redes. Ya no estoy aquí competía con cintas como Nuevo Orden, El Ombligo de Guedani, Mano de Obra, Te Llevo Conmigo y Esto no es Berlín para ir por el premio de la Academia de Hollywood. Ya no estoy aquí fue la gran ganadora del Ariel 2020 y al igual que Roma hace dos años no se ha escapado de la controversia. El filme es distribuido al igual que esta última por Netflix y si bien ha recibido excelentes comentarios de los directores mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, algunos usuarios en México mostraron su descontento porque esta película represente a nuestro país en el máximo galardón del cine americano. Nuevo Orden de Michel Franco, otra cinta que se quedó en el camino, también fue tendencia al no recibir la nominación. Le invito a visitar nuestro portal meganoticias.mx donde encontrará la información más destacada a nivel local, nacional e internacional. meganoticias.mx Y así terminamos nuestro espacio de momentos en este inicio de semana. Continuamos en Meganoticias.